Vamos a Tepa Es tan bonita mi chaparrita que cuando va al templo a rezar Todos la llaman la virgencita de la boquita de Coral Alegres las mañanas cuando sale el sol Así son las salteñas de este alrededor Alegres y bonitas todo el tiempo están Las lindas salteñitas de Tepatitlá Chaparritos y hasta las manos arrastran En el potrero de los maizales Tengo un pedazo de jardín Como lo riego todas las tardes Ya dio botones al jazmín Así le pasa a mi virgencita cuando le doy todo mi amor Ya le ha nacido la florecita que le sembra en el corazón Alegres las mañanas cuando sale el sol Así son las salteñas de este alrededor Alegres y bonitas todo el tiempo están Las lindas salteñitas de Tepatitlá ¡Alegres y bien! ¡Alegres y bien! Gracias por ver el video.